¡Ah! 2 minutos 40, no, 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 no Buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Natalia, para los que sois nuevos por aquí Y en el vídeo de hoy os traigo un maquillaje Que va a ser real gracias a vosotros Ya sabéis que por mi Instagram, que os lo voy dejando por aquí Os hago muchas encuestas, os pido vuestra opinión Os digo que me digáis cositas que os gustan Y bueno, pues hice una encuesta Con varias preguntas sobre un maquillaje Y aquí está el resultado Para los que no habéis participado en esta encuesta Y no sabéis de qué os hablo, os la voy a decir ahora Que lo tengo por aquí Antes de nada, este maquillaje es la segunda vez que lo voy a grabar Por eso este vídeo se ha retrasado Porque entre que no tenía tiempo Y que el vídeo que grabé no os lo podía subir Porque es que... Estaba nublado, no sé por qué Había aquí como una especie de niebla Y no sabía apenas nada Espero que este sí que se vea bien Así que es la segunda vez que grabo este vídeo Y con eso ya voy con un pelín de ventaja Y os voy a contar qué me pasó Bueno, luego os lo cuento Ahora os lo cuento, antes de empezar justo os cuento qué me pasó en otro maquillaje Vale, las encuestas eran La primera, que qué queríais, si maquillaje diario Natural O de fiesta Obviamente Como sabréis Poca fiesta hay ahora Así que ganó el de diario Bueno, os iré dejando, no sé por aquí Las encuestas para que veáis también vosotros cómo quedaron los resultados Os pregunté que en cuánto tiempo queríais que lo hiciera Y habéis sido bastante buenos La verdad Ganó 10 minutos en vez de 5 Y menos mal Porque en el otro vídeo que grabé 5 minutos Bueno, 5 minutos y algo se me fueron Solamente en darme la base de maquillaje No sé cómo Pero espero que en este vídeo no me pase Porque lo pasé bastante mal La verdad Ya no me daba tiempo al final Me pinté los labios En los últimos 10 Sí, 10 15 segundos O sea Me estresé bastante Lo tercero era si queréis un ahumado en negro o en marrón Supongo que los que votaron natural Y maquillaje de diario Pues votaron marrón Os puse también Si queréis que añadiera algún color más O un color potente Como azul Naranja Morado O rosa Ganó que no Menos mal Porque un maquillaje natural con esos colores Pues no No sería muy natural Pero bueno Ganó con un 60% no Así que Nada Voy a darle lo básico Marrón Y algo clarito Y por último Los labios Que como los queríais Si solamente con un brillito O con algo de color Y ganó color Vamos a darle bien de color Con Este de aquí Os voy a enseñar ahora lo que voy a usar No había más encuestas Solo hice esas Así que os voy a enseñar lo que voy a utilizar Para los labios este El no transfer De Mercadona De Deli Plus Salió Pase Bueno Yo no me doy base de maquillaje Ya os lo he dicho Actualmente Con temas mascarillas y todo eso No me doy base de maquillaje Simplemente me maquillo en los ojos Me retoco un poco las cejitas Y si eso Un poquito de corzor Y ya está O sea Nada más Ya que solo se me ve esto Pues no me maquillo nada más No me doy base En ninguna parte de la cara Pero bueno Para este maquillaje sí Ya que bueno Pues mucha gente Se maquilla Se sigue maquillando Así que La voy a usar Y espero no tardar 5 minutos Como en la anterior Voy a usar Este coloreto De Deli Plus Este de aquí Que sabéis que es mi favorito Es el número 1 Este creo que siempre 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 está Así que si lo queréis Podéis ir Es que mirad Que rosa más bonito Esto es un 2 en 1 Para este maquillaje Yo cuando me quiera hacer Un maquillaje Muy 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 natural Lo que utilizo Es los mismos Polvos bronceadores Que me doy para Contornear O para dar Un toque de color Los uso Para darme un toque De sombra de ojos En este caso Voy a usarlo también Para hacer El efecto De sombrita Ahumado No va a ser muy potente Ya que el maquillaje Tiene que ser natural Lo más natural posible Así que Ya veréis Aquí va el micro Perdón Que se me ha movido el micro Espero que me vengáis Ahí también mirad Para las cejas Me voy a dar Esta de aquí Ya sabéis Que el de Belle Me encantó Pero se me ha gastado Muy rápido Y este de Deli Plus Me encanta Corrector Este de Belle Que me tocó En la En la cajita De Se me ha olvidado En la cajita De Adviento Me tocó Y me encanta O sea Últimamente solo uso este Así que Ya cuando se me gaste Voy a tener que ir Por otro igual Máscara de pestañas Y voy a usar esta Que ya os la he enseñado Por aquí Y también Os la he enseñado Por Instagram En un reel Que si no me sigues Vete a verlo Porque ahí os enseño Muchos productos también Y bueno Os dejaré el contacto De la chica Por si queréis Esta máscara de pestañas Os la dejo abajo En la cajita De información Es una pasada Las pestañezas Que deja Ahora lo veréis Pero sobre todo En el reel Lo veis muy bien Y por último Este lápiz Marrón de Essence Nada Un toque Y ya está Perdón Y por último Ahora sí que sí Necesito dar Unas sombritas claritas Y voy a usar Esta de revolución Voy a usar Estos colores de aquí Claritos Vale Sin nada de color Y pues creo que os he enseñado Todo así que Voy a poner El cronómetro Aquí tengo ya El cronómetro Vamos a darle A iniciar Vamos allá Bueno Como os he dicho Ya empezamos mal El pelo Un momento Bueno Yo voy a estar mirando Ahí Vale Porque tengo ahí El espejo Aquí Como sabéis Grabo con el móvil Y para que se vea mejor Grabo con la De atrás Así que Pues eso Me tengo que mirar Aquí Vamos a usar La base Esta de NYX Como os he dicho Bueno Miento Ya la estoy liando Me voy a dar un poco de corrección Me estoy poniendo nerviosa Porque En el vídeo anterior Como os he dicho No sé Que hice No lo sé Que Los cinco primeros minutos Fueron solo Para darme la base Ya está O sea Para hacerme esto Darme un poco así De corrector En ojos y tal Y la base Y Me pasaron cinco minutos Volando Así que espero que no me pase lo mismo Porque luego me tengo que maquillarme Todo En cuatro minutos A ver También tengo otro problema Que está un poco lejos El espejo Y no veo muy bien Así que si queda algo mal Lo siento Pero bueno Más que nada Es para Haceros El maquillaje ¿Vale? Para que veáis Más o menos Como me lo haría Aunque ya os digo Que Que no me maquillo O sea No me doy base de maquillaje Quitando para las fotos Es único que me doy base de maquillaje Pero para el resto Ya no me maquillo Nada 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 Y aparte Ahora como sabréis Habréis visto algún vídeo por aquí Si me seguís por Instagram Por allí os lo comento Y os enseño fotitos y vídeos Muy a menudo Los fines de semana Ahora me estoy yendo A hacer senderismo De rutas Y estoy cogiendo Algo de color ya En la cara Claro No dejas de estar en pleno campo Te da aire Te da sol Y pues oye Vas cogiendo un colorcito Así que ahora ya sí que No voy a usar Nada de nada de nada Ni polvos ni nada Para broncear la cara Aunque ya os digo que Este tiempo de atrás No he estado Ya me puse todo el pelo No he estado Usando nada De Siete minutos No he estado usando Nada de De base Bueno espero que Este quedando bien Es que ya os digo que No veo Como queda desde aquí La base Espero que esté bien Y vamos con Las Ceguitas Ah No papel No papel No papel Bueno Siete minutos Con siete segundos Creo que voy bien Vale Mejor que antes Que no sé Que narices Se que esto ya Bueno Es repetir el vídeo No es como saldría La primera Porque bueno Yo os digo que Aunque os suba el vídeo tarde Porque este vídeo Se va a subir tarde Pero quiero subiros un vídeo En condiciones Tampoco os quería subir Ahí algo que no se viera Lo que hacía Entonces Tampoco me voy a parar mucho A hacerlo súper 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 bien Porque Bueno Es natural No tiene que ser Perfecto Contorno Un poquito Al ser natural Pues tampoco tiene que ir Súper marcado Todo Y perfecto Cuanto Más Natural Más Cuanto menos cantidad Mejor Y más bonito queda Yo aparte No soy Muy de maquillaje Súper marcado Es como me gusta Hombre Para las fotos Y para algún evento Así especial Pues Pues sí Vale Pero de normal Ni cuando me maquillaba Me daba mucho 5 minutos 44 ya No sé qué hago No sé si soy yo Me ha quedado una marca aquí Seguimos Colorete Vale No voy a seguir un orden En este vídeo No sigo orden Porque como voy tan azul No me da tiempo pensar Yo lo que veo Lo cojo Ah vale Ya tengo hidratada La piel Vale Obviamente Antes de maquillarme Simplemente Mis cremitas Y todo eso Y más ahora Que como os digo Pues me quemo un poquito Con el sol Y la tengo un poco Roja y escaleada Aquí Que me he hecho crema Pero luego al final Se me olvida Y con el paso de las horas Ya sabéis que la crema Vuela Así que Un poquito con eso Vale Un poquito colorete Por aquí me gusta darle Porque le da un toque Ahí No sé Me gusta Vale Tengo todo mezclado Oye Ya no sé Lo que me queda Ah Los rojos Cuatro minutos y medio Vale Voy a coger La sombrita blanquita La veis Vale La sombrita blanquita Para todo Como para hacer la base Bueno A ver Yo no soy de ponerme Correctores Ni ponerme prebases O sea Correctores Perdón Ponerme prebases En el ojo Bueno Ni en la cara Si quiera Cuando voy a hacerme fotos Si para que me aguante Pero vamos Es que como no me maquillo Ya No No uso Prebases Ni de ojos Ni de nada Vamos Vale Polvos Ah No os he dicho Son de caprice Vale Los Zoom glow Es que se me mira Luego no creo las cosas Vale Con un pincelito Hacemos aquí Como una flecha Aquí Y subimos Al ras De las pestañas Hacia afuera Y Lo subimos A ver Esto ya La intensidad Que le queráis dar No No le voy a dar mucho Porque como es Natural O lo más natural posible Oye Si te maquillas los labios Y las pestañas Pues no es muy natural Pero Lo más natural posible Y simple A mi me gustan maquillajes Simple No veo Muy bien Bueno No lo veo muy bien La verdad Estoy fijada Ah Dos minutos cuarenta No 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 Vale Una sombrita clarita No blanco del todo Pero más clarita Para esta zona de aquí Ya voy tarde Ya me siento Esta zona de aquí Vale Desde el lagrimal Hacia la mitad Y si queréis Un toque Ay que no veo Un toque más de luz Una blanquita Aquí Adelante de todo Y perfecto Vale No tengo tiempo ya Lápiz Al ser natural No lo voy a subir Ni nada Simplemente Al red De las pestañas Y si queréis Sacamos un pelín Pero muy poco Simplemente Para que dé Perfecto de todo La que me diga Minuto y medio Y encima no me da tiempo A restriccarnos Bueno Así se queda Vale Es que no veo O sea No veo Lo tengo Demasiado lejos El espejo Y no veo Nada Eh Cestañas 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 Un minuto Dieciocho Bueno Obviamente Si lo hacéis más despacio Os quedará Bastante mejor A poco Mierda Un minuto Yo empecé Otra vez Me toca Pintarme los labios En los últimos Veinte segundos Ya verás No veo Vale Creo que es la palabra Más repetida La frase De este vídeo No veo Los labios Veinticinco segundos Vente Que susto Tiempo Vale A ver Lo que he podido O sea Parece fácil Pero no es A ver Tengo aquí Un espejito Más pequeño Bueno a ver Obviamente Los labios La forma No me ha quedado Muy bien Aquí veis Que Bueno Ser del mismo tono Queda bastante bien No sé No sé si se apreciaba Bien en cámara Pero bueno Muy simple El maquillaje Como lo veis Bueno para hacerlo En diez minutos Y parece muchísimo Yo cuando vi que me daba Diez minutos En vez de cinco Dije De sobra Sí Bueno Sí De sobra Habéis visto que he llegado A todo Pero No queda bien Obviamente Vas muy rápido Y no No queda bien Lo mismo si tuviera un espejo más cerco Me hubiera quedado un pelín mejor Pero bueno Yo creo que está bien ¿Qué me decís? Dejarme en comentarios abajo Si me dais Ok O mal El maquillaje Dejarme en comentarios también abajo Si queréis más vídeos así Ya sabéis Seguirme por Instagram ¿Vale? Os haré más encuestas por ahí De más cosas Para hacer más vídeos Con cosas que os gusten Con cosas que decidáis vosotros Y nada Yo estaré encantada De haceros caso Y de hacer lo que me digáis vosotros Así que nada Seguirme por ahí Por Instagram Que allí estamos más en contacto Todos los días Estoy poniendo signos fotos Reels Y si no Historias Siempre Las historias siempre están ahí Así que Estamos más en contacto Y nada Que bueno Yo creo que Está bien ¿Qué me decís? Ah y una cosa Muchísimas gracias A los que habéis participado En esta encuesta en Instagram Sin vosotros Este vídeo No hubiera sido posible Por estar siempre ahí Apoyando las fotos Apoyando Comentando Compartiendo Y sobre todo También aquí En YouTube Dando a me gusta Y comentándome abajo Cositas Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos Muy prontito Porque esta La semana esta Tendréis seguramente Dos vídeos Porque este No lo vais a tener el domingo Y que eso Que Darme apoyo ¿Vale? Chao No lo vais a tener el domingo No lo voy a tener el domingo No lo voy a tener el domingo